¡No te enojes! ¡Pues sí me enojo porque nada más me estás pegui y pegui! ¡Pero ahorita voy con mi mamá y te voy a acusar! ¡Déjalo! ¡Déjalo que te vaya! Mejor así no es solo para... para brincar. Ah, bueno, sí, pues sí. Ahora, ahora sí te va... como si te estoy brincando largo y alto, fíjate. ¡Ah, sí, cabrón! ¡Uno! ¡Tres! ¡No te vayas a trompezar, chavo! ¡Nunca! ¡Aguay! ¡Claro! No, esto me faltaba. ¡Las cosas acabadas de comprar! ¡Pues nunca me lo queriendo! ¡Pues nunca me lo queriendo! ¡Pues nunca! ¡Pero mira nada más lo que hiciste, chavo! ¡Ya te achubaste las costillas de cuerpo de la uña! ¡Pues sí, que yo a ella ni la toqué! ¡Claro, truque! ¡Trencante para hablar! ¡Trencante para hablar! ¡Gracias! Gracias.